Muy buenas tardes, regresamos en el estadio fundamental y acaba de finalizar el partido donde Universitario obtuvo una importante victoria frente al Clásico de Alianza Lima. Universitario se impuso por 1-0 con gol de Quintero, quien si mal no recuerdo marca su tercer gol en un Clásico de Fútbol Peruano. Nuevamente es una sociedad con Hover, recuerdo Gonzalo, un partido donde Universitario ganó a medear aquí en el estadio fundamental y fue algo parecido, una jugada de Hover que convirtió a Quintero para uno de los goles de ese partido y hoy se va a dar esta sociedad que es tan importante. Quintero, Quintero, una victoria universitaria, una victoria peleada, como pensábamos que iba a ser hoy día, ya está. Gracias. 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 Quintero, de Comiso, de sacarlo a Quintero. El nuevo jugador se molestó con el cambio para el ingreso del barco, pero Comiso quería cerrar el partido y finalmente así se dio. Gonzalo, contento, me imagino con este resultado estuvimos separados en la tribuna. ¿Cómo viviste esta victoria de la U? Fundamental los tres puntos, como decíamos antes del partido Era un partido de seis puntos Porque nos alejamos de Alianza en el primer lugar Y se ganó peleando Se ganó con la característica universitaria, con la garra No tuvimos muchas ocasiones de gol Más tuvo Alianza, hay que ser sinceros Pero la U la metió y se puso a resguardar el cero en el arco Y es importante también la presencia de Carvalho en el arco Creo que está tapando muy bien Me hace acordar a Carvalho en el 2013 Que fue fundamental también en ese campeonato, en el campeonato 26 Y la defensa, como tú decías, desde la fecha 5 que no le marcan gol Es fundamental teniendo en cuenta lo que era la defensa en la apertura Que fue una de las defensas más batidas en el campeonato Eso, el cero en nuestro arco Y aprovechar las pocas oportunidades que tenemos Porque se nos han dado así en los últimos partidos Creo que es la clave para poder seguir en este primer lugar Y seguir peleando el campeonato Que es lo que quieren todos los hinchas universitarios Que ya cantan Volveremos, Volveremos Sí, la gente que se despidió cantando El Volveremos, Volveremos A la Copa otra vez Volveremos a ser campeones También se entonó la tradicional polca Todo el estadio entonó la polca clásica de la U La gente se va muy contenta con el resultado Sobre todo después de dos clásicos Después de tres clásicos que no obteníamos una victoria jugando en casa ¡Suscríbete! 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 Que se logró de forma ajustada Pero al final son los tres puntos A veces hay que ganar así Creo que Alianza Alianza nos complicó Con lo que decíamos en la primera de partido Con las pelotas paradas Con los pelotazos cruzados Llegó muchas veces con los agueros centrales Con Beltrán Y también con Riojas Dijimos que nos podía complicar también Pelito Rodríguez El que estuvo debajo en Alianza Para nosotros Creo que fue algo favorable Lo de Quevedo Quevedo no estuvo en el rendimiento Que había tenido por ejemplo en otros clásicos Que nos complicó bastante Lo mismo también jugador Balboa Medio peleado con la pelota Creo que la U neutralizó bien a Balboa Que es un delantero peligroso De Alianza Y me volvió a gustar a mí El toma del trabajo de la volante de la U O sea con guarderas Con barreto Con alfajeme Alfajeme que casi marca un autogol Pero alfajeme también Que una de las pocas jugadas Donde se proyectó Generó una de las oportunidades Más claras para el universitario ¿Te acuerdas? Un pase que le meten cruzada Un contragolpe a Quintero La U en realidad No tuvo tantas ocasiones de gol Alianza tuvo más ocasiones Pero tampoco fueron tan 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 claras Carvalho nuevamente Una buena actuación Aunque se equivocó un poco En los saques En los saques En las salidas Reitero me gustó mucho el trabajo De 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 Quina Creo que lo hizo bien Tanto como Sallero Central Y luego cuando pasó a marcar La banda izquierda Y creo que se complementó muy bien Con Ramos Velarde En algunos momentos Algo dubitativo en la marca Tuvo un par de errores Lo vimos por momentos proyectándose Sumándose al ataque A Guardera Sobre todo el primer tiempo Con una función más Más de ataque Que de contención Vamos a ver si conversamos Con los chichados universitarios de deportes La gente de Huancayo De la ciudad incontrastable ¿Qué tal? ¿Qué te parece el tujo quema? Alegría Vine con los tres puntos Y me voy con los tres puntos Hermano ¿Cómo puedes jugar? ¿Qué más te gustó Universitario de esta tarde? Joder, joder 100% 100% joven 100% joven Muchas gracias La gente de Huancayo Mucha gente de provincias Que se va contenta Muchos han venido Especialmente para el partido Gonzalo Sí A ver Terci, tenemos algún comentario De las personas De los hinchas de la U Que están siguiendo la transmisión Luis Tataje Saludos de España El Pato Lucas Saludos al buen Pato Lucas Me acuerdo Que vendía La famosa revista Pasión Popular En la tribuna El Pato Lucas Al cual Tuvimos oportunidad De entrevistar también En la tribu Luego de un partido De la U En el Estadio Nacional Un fuerte abrazo para él Saludos de Namecuseín Y dale U toda la vida ¿Saludos de dónde? Namecuseín Namecuseín Suena el Medio Oriente Álvaro Blasio Saludos de Cañete Saludos Hasta la tierra de Lolo Más de la mitad del país Celebrando este triunfo Universitario de deportes También la gente Que está en el extranjero Te imaginas Gonzalo La gente Como nuestro amigo Jaro El Coral ¿Qué hora será En España? Ya es lunes Seguramente en España Ya debe ser Dos de la mañana Tres de la mañana Igual la gente Que está en Japón Enganchados con Con la transmisión Del clásico Siguiendo también Toda la previa De la tribu Y el postpartido Carlos del Río ¿Cuántos años De contrato tiene Jove? La buena pregunta ¿Tiene este año? Sí, creo que sí No estoy seguro De ahí te iba a decir Que me gustó mucho El juego De 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 Alfa Geme Sobre todo Cuando cogen Universitario Mal parado Atrás Porque a veces Se va a quina Es casi Mete un autobol Sí, sí, sí Yo sé Pero igual Pero igual Claro Fue una jugada fortuita Pero igual Es como que El nexo Entre el medio campo Entre la primera línea De volantes Y la defensa ¿No? Siempre está un paso atrás De guarderas Y de Como un lidero Para Para poder apoyar A la defensa ¿No? Y creo que En algunas jugadas Que nos Cogió mal parado Alianza Fue fundamental La labor De De Alfa Geme Que al ser un volante Marca Quizás No No muestra mucho ¿No? Pero Pero en la marca Creo que Está muy bien Y como lo hemos dicho Desde el comienzo Del campeonato La figura De guarderas Y de Barreto La han ayudado A poder Mostrarse Más alfa Geme ¿No? Antes estaba muy solo En la marca Sí, yo creo que Barreto Se ha consolidado En la volante Y hace el cuarto Partido Consecutivo Que Barreto Juega de titular Tiene la confianza Del técnico Comiso Me gustó Nuevamente Reitero El cambio De 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 Osorio Osorio Al comienzo Arrancó Ganó Choró todas las pelotas Pero después Fue como desapareciendo Y el técnico Comiso decidió Incluir a A Ramos Para darle Más solidez Aparte tiene presencia Ramos Es un jugador Que Que dificulta Por ejemplo En el jugadero A A jugadores como Federico Rodríguez Que Que Da bien al cabezazo Por ejemplo Este O el caso también De De Balboa Vamos a ver si Conversamos con Con los hinchas Universitarios Y también ustedes Que están haciendo La transmisión de la tribu El planeta crema Eh Pendiente De De este Triunfo Universitario Deportes En casa Que Nos afianza En la punta Porque Gonzalo Con este resultado La U Hace 22 puntos 22 puntos Se distancia Bastante Alianza Lima El Sporting Cristal Que se quedan con 17 Eh Elmer Cruz De Aleú Saludos desde Puno Saludos a A la gente En el altiplano En Puno Ah También te amamos Amamos a toda la gente De la U En realidad La gente muy feliz Saliendo del estadio Eh Gonzalo Vamos a conversar Con los hinchas Nos gustaría que Que nos puedan Dar su opinión Acerca del partido A ver Vamos a colocarnos aquí Perci Para poder abordar A los hinchas Y preguntarles Hola A ver A ver No tenemos que acercarnos Perci Si no Hola que tal Como estas Podemos conversar Que te pareció el partido Muy bien Muy bien El equipo estuvo A la altura A la altura del momento Como siempre Ajá Que te gustó Universitario Hoy Se replegó Bien atrás Estuvo bien Lo importante Que no nos anoten El gol Que eso es lo más Importante Y de contra Tuvimos para meterles Dos más Por lo menos De contra Pero bien Al final bien El equipo La energía El entusiasmo El equipo Es todo ¿Quién te pareció El mejor de Universitario? Si tuvieras que escoger El jugador Que más te gustó En la cancha hoy Horver Horver Si Horver Tuve un par de ocasiones También de contragolpe Le metió un pase Me parece Al jugador De la Cruz Que desaprovechó De la Cruz Se mueve por los dos lados Es un jugador Que se puede por izquierda Por derecha Y no sabe por dónde va a salir Y te anota Es lo más importante De ese jugador ¿Qué te parecieron Los cambios de comiso Para el segundo tiempo? El ingreso de Ramos El ingreso de la Cruz Y finalmente de Barco Bien Bien Pienso que el equipo Todos están al mismo nivel Y todos pueden dar la talla Si entra cada uno Dar la talla en su posición Y eso es lo más importante Hay un equipo equilibrado En total Ajá Ahora se viene un partido Frente a Spurgo del Callao En el Callao Bois que ha mejorado En el torneo Clausura Que tuvo cuatro victorias consecutivas El último partido Cayó sorpresivamente Frente a Real Garcilaso Pero va a ser un rival difícil Que cuenta con buenos jugadores Está Junior Ross Está Penco Está Trago Dara Claro Sí, pero yo pienso Que este equipo Ya no lo para nadie Este equipo no lo para nadie Es un equipo muy importante Muy importante Y aparte jugando visitante En la altura Sí Y dando un buen Un buen espectáculo Dando un buen juego Que es lo más importante Ajá Es lo más importante Es lo que más nos importa A todos los hinchas ¿Qué le dirías a los hinchas Universitarios de Deportes? Que sigan apoyando Que sigan viniendo al estadio Que apoyen de donde estén Y este año nos llevamos la 27 Muchísimas gracias Y dale U Y dale U Ajá A ver Gonzalo A ver si tú A ver si tú abordas A algún hincha por ahí Para poder conversar Hola amigo ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el partido? Excelente hermano Esta gente no se merecía Más que un triunfo Increíble el marco En el monumental Claro espectacular Y más aún un clásico ¿Cuál te pareció El mejor jugador De la cancha? Quintero sin duda Es desequilibrante Encarador Lo es todo para el equipo ¿Y qué te parece El partido que se viene Frente Sport Boys? ¿Cómo lo ves al equipo? ¿Tú crees Que seguimos en racha Como lo estamos haciendo? Bueno yo creo que sí Porque Desde que llegó Comiso Se notó Mucho cambio Tanto en lo futbolístico Y en lo mental En cada jugador Y creo que Está bien siendo Un buen trabajo ¿Qué le dirías Al hincha universitario? Sería bonito Ver el estadio Así Todos los partidos ¿No? Claro No solamente En un clásico O en la noche de crema No Cada fin de semana O cada fecha Que le toque jugar a la U El hincha tiene que estar presente Porque Para los jugadores Es importante Muchas gracias Estamos justo frente A la salida De la tribuna familiar Sur Poblada Por las familias Vamos a conversar Con hincha universitario Deportes Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Antero Antero ¿Vienes con tu enamorada? ¿Con tu esposa? Con mi esposa Y mis dos hijos ¿Qué tal la experiencia De venir a un clásico En familia? Muy emocionante La verdad que Una alegría Lo que el equipo Nos ha dado hoy día Y la verdad Nos queda disfrutar Tomás ¿Qué te gustó Universitario hoy? Todo Todo El equipo jugó bien La barra fue muy importante El aliento Y estoy muy contenta Con el resultado Ganamos Ganamos ¿Cómo gritaste el gol? Gol Con todo ¿Estás muy contenta? Sí ¿Te gusta venir al estadio? Sí Y te vas con un triunfo Frente al clásico rival Sí ¿Piensas regresar nuevamente Al estadio con tus papás? Sí Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Papá ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Portal ¿Cómo te llamas? ¡Gracias! Chi ¡estingos- intermedias το ¿Cómo te llamas? Espíritas Gracias. Gracias a ustedes. Dale U. La familia Universitario Deportes presente. Dale U. U. Dale U. La familia de la U presente. Nos pueden ver en la Tribu 1924. Estamos en el Facebook. A ver Gonzalo, a ver si conversamos con más familias. A ver, vamos a ver por ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Feliz por el triunfo. Gracias. 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 Municipal nos ganó cuatro golpes a dos. Universitario Deportes, Gonzalo, que no pierde desde el partido que jugamos frente a Carlos Malucci en la ciudad de Trujillo, que fue en la cuarta fecha. Universitario Deportes. Universitario Deportes. Universitario Deportes. Universitario Deportes. Universitario de Antalianza en la fecha nueve de clausura. Javier Millones Maldonado. Dale U. Dale U, Javier. David Caledón. Saludos de Madrid. Bien ganado. Dale U. Sí, que nos comenten, coméntenos qué les gustó de Universitario Deportes, qué valoran el triunfo de la U esta tarde en el Volumental. ¿Qué debería mejorar el Universitario con relación al partido que se viene frente a Sport Boys en el Callao? Ya regresó la señal. Ya regresó la señal. Hemos tenido dificultades con la señal nuevamente por la cantidad de gente que está utilizando la señal de Internet desde sus dispositivos celulares. Y quedan ocho finales, el hincha tiene que seguir apoyando al club, qué bonito sería ver todas las fechas, el estadio así, sobre todo ahora que estamos en la punta. Ahora, de verdad, se necesita el apoyo de los hinchas universitarios y a seguir apoyando como lo hemos hecho en este partido porque va a ser fundamental para lograr, obviamente tenemos que ir paso a paso, ¿no? Pero para lograr el campeonato, si es que seguimos así en la punta. Jason Curi, no aguante la tribu. Gracias a Jason, un fuerte abrazo a Jason. Jason, amigo del comercio. Jason Curi, claro. J. Penisky, toda la alineación crema, feliz por el triunfo. Saludos a Japón. Saludos a la gente en el lejano oriente. Brian Santa Cruz, saludos desde Cusco, alentando toda la vida. Estuvimos con la gente de Cusco, con la gente de la tribu, que habían venido viajando más de mil kilómetros por tierra desde la ciudad imperial y se dan contentos. Y uno de ellos era la primera vez que venía al Estadio Bonumental, así que no se lo borra nunca más. Sí, sí. Nos vemos el domingo con la previa del Partido 30 Boys. Las gracias a todos ustedes. Síganos en las redes sociales como La Tribu 1924 y en nuestro canal de YouTube, La Tribu 1924. Pero sí, ya tenemos que cerrar, hermano. Bueno, tenemos estos polos, los cuales estamos vendiendo por la página de La Tribu, de Lolo Fernández. Tenemos también una polera, el pack está a 100 soles para todos los hinchas que quieran adquirir. Igual que también tenemos algunos libros de la historia universitaria, La Camiseta de Lolo, Poemas Urgentes y varios libros más para que puedan adquirir de la página de La Tribu, para seguir apoyando y seguir trabajando con esta labor que hacemos para el universitario. Bueno, sí, y ¿por qué no seguimos con la transmisión? Porque se nos acaba la batería. Así que queremos terminar bien, terminamos contentos, felices, el hincha será satisfecho del Estadio Bonumental. Nos espera un largo trayecto para llegar a nuestras casas, pero nos vamos contentos.